Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio. Espero que todos estén, pues, muy juiciosos, cuidándose en casa y, bueno, haciendo parte activa de la rutina de cuidado de ustedes y cada uno de sus familias. Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Hernán Mauricio Giraldo. Para quienes no hemos tenido el gusto de saludarnos con anterioridad, de conocernos, soy el gerente regional centro de la compañía del grupo Italcola Europharma. El día de hoy vengo básicamente a darles unas nociones de lo que es la venta telefónica y el telemarketing. Vamos a revisar unas herramientas conceptuales y que ustedes, para que ustedes puedan básicamente digerir un poco de lo que hoy en día es el telemarketing y cómo ha venido avanzando esta herramienta y que ha permitido a las compañías en el día a día mejorar su portafolio de clientes. En ese orden de ideas voy a dar inicio. Les recuerdo, por favor, mantener los micrófonos silenciados y las cámaras también desactivadas. En cualquier momento que surja una inquietud o una duda, siéntanse en la libertad, bien sea de activar el micrófono y me transmiten su pregunta, ¿vale? Quiero empezar entonces esta charla con una frase de Steve Jobs. Todos conocemos la historia de Steve Jobs, el fundador de Apple, una compañía líder y pues básicamente de las más exitosas a nivel de tecnología. Steve Jobs decía, Steve Jobs decía, mantente cerca de tus clientes, tan cerca que seas tú el que le digas lo que necesitan, mucho antes de que ellos se den cuenta de lo que necesitan. Es importante entonces pensar que básicamente el telemarketing no hace referencia solamente a ejecutar llamadas a clientes con el objetivo de realizar una venta. El telemarketing es toda una forma de mercadotecnia directa. El asesor utiliza el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. Ahora más adelante vamos a revisar muy rápidamente algunas otras herramientas como son las redes sociales para contactar con clientes potenciales y comercializar los productos y servicios. Todos, todos creo que en la semana o por lo menos en determinado tiempo estamos recibiendo llamadas de teleoperadores, estamos recibiendo llamadas de bancos, de compañías de seguro, etcétera, etcétera. ¿Cómo se lleva a cabo entonces el telemarketing? Pues prácticamente es una táctica para obtener clientes y dar a conocer nuevos productos. Funciona como enlace directo entre el cliente y la empresa. Es un método para publicitar un producto o servicio y se utiliza para que los clientes conozcan las promociones con las que cuenta una empresa y tomar pedidos. ¿Cuáles son esas características del telemarketing? Primero, pues es un canal de comunicación, un medio de comunicación y una de las mejores maneras para vender productos y servicios, así mismo como la radio y la televisión. A diferencia de radio y televisión, quiero hacer claridad en este sentido, todos tenemos la posibilidad de ese telemarketing hacerlo muy dirigido. Mientras que una pauta en radio o una pauta en televisión puede llegar a millones de radioescuchas o de televidentes, con el telemarketing tenemos la posibilidad inclusive de hacer grupos o de definir alguna población objetivo, perfilando los clientes y ser más efectivos en la difusión o la transmisión del mensaje. En ese orden de ideas, el teleoperador ya no es un vendedor. Antiguamente los call centers se dedicaban a hacer un millón de llamadas al día y en todas las llamadas hacían, digamos, a través de un guión que está prediseñado con anterioridad, iban directamente a la venta. O sea, hoy en día es más un tema de asesoría y de darle valor agregado a la empresa o a los productos que nosotros estamos vendiendo para poder así mismo perfilar los clientes e incluirlos dentro de ese portafolio. Últimamente el trabajo del asesoría no es solamente vender, como anteriormente, como les venía comentando, sino entender y adaptarse a las necesidades de los clientes, donde ellos tienen la máxima responsabilidad de asesorarles y darles sugerencias para las soluciones que estos presenten. Entonces, dado, dado los anteriores conceptos, ¿cuál es la diferencia entre un telemarketing y la venta telefónica? La venta telefónica básicamente hace parte de toda una herramienta de telemarketing que nosotros podemos establecer. No importa realmente el tamaño de la organización para la cual nosotros estamos trabajando o bien seamos los propietarios, dueños de esa pequeña, mediana o gran empresa. El telemarketing ofrece las oportunidades, mientras que la venta telefónica busca transformar los contactos en clientes. Hay compañías que se dedican a vender bases de datos. Es por eso, inclusive, que a nosotros nos llegan a veces correos de empresas donde nosotros no hemos tenido contacto y que están tratando de acercarse a nosotros para hacernos clientes de ellos. Por eso es importante que en cada una de nuestras compañías tengamos muy bien organizado lo que se denomina base de datos de los clientes. Para eso es muy importante, además de conservar eso en una base de datos segura, que nosotros podamos perfilar los clientes, que podamos tener una base de datos organizada, saber cuáles son los clientes que están dedicados, por ejemplo, a lechería, cuáles son los clientes que están dedicados a avicultura, cuáles son los clientes que están dedicados a porcicultura, cuáles son los médicos veterinarios, propietarios, dueños de clínicas veterinarias, cuáles son los pep shots, etcétera, etcétera. Lo que se debe entender es que el telemarketing es una llamada fría, donde la primera llamada solo ofrecerá y obtendrás información que sirva para la venta telefónica. Entonces, ¿hasta ahí en qué vamos? Vamos en que el telemarketing como tal arranca con toda buena estrategia de contacto de clientes. Es importante tener en cuenta que toda actividad de telemarketing no necesariamente va a terminar en una venta de producto, sino en toda una organización de la herramienta que nos va a llevar a tener una mayor efectividad en el momento de hacer una venta telefónica. Entonces, ¿cuáles son los tipos de telemarketing? Aquí quiero mostrarles un diagrama donde básicamente hay un flujo en el cual todo ese telemarketing entra como una única actividad. Y por eso he puesto en primera medida lo que es el vender. Vender básicamente pues es la actividad principal que nosotros buscamos hacer con una actividad de telemarketing, porque básicamente es la entrada del recurso. Tengo un micrófono abierto ahí, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta o puedo seguir adelante? Bueno, entonces como les decía, vender es la actividad principal que busca la entrada y generar riqueza en la organización y generar recursos. Sin embargo, cuando hablamos de un telemarketing saliente, ese telemarketing saliente hace referencia básicamente a cuando el teleoperador realiza una llamada. Es decir, ese es el telemarketing que nosotros denominamos como saliente, bien sea para contactar un cliente, para contactar un prospecto o un cliente potencial, o sencillamente una llamada exploratoria de una base de datos para mirar de qué manera se puede generar ese cliente potencial. El telemarketing entrante es el que hace el cliente a la compañía. Es decir, no necesariamente tiene que ser el teleoperador el que haga la llamada, sino es también cuando un cliente hace el contacto a nuestra organización, bien sea buscando una solución a una necesidad, teniendo una duda de un producto que ya está utilizando, o inclusive explorando la posibilidad de mirar si el portafolio que nosotros tenemos de servicios se acomoda a cualquiera de las necesidades que él tenga. ¿Qué es una llamada a la acción? Una llamada a la acción es cuando esa llamada que nosotros realizamos nosotros, o ese contacto telefónico o por redes, ya vamos a hablar de las redes, invita a tomar una acción inmediata o a tomar una acción anticipada a una actividad de mercadeo que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, lo que acabamos de hacer nosotros con esta charla, anticipadamente se envió una publicación en las diferentes redes sociales de la organización, se hizo una prediscripción y hoy en día están ustedes tomando la acción de estar aquí presentes en esta charla. Eso hace referencia a la llamada a la acción. Concretar una cita, sabemos especialmente que en nuestro caso y en el tema de la venta de servicios agropecuarios, bien sea nutrición animal o inclusive todo el tema de sanidad donde entran los farmacéuticos a jugar un papel importante, pues tenemos básicamente que hacer también visitas, porque nosotros a distancia no podemos identificar cuáles son algunos inconvenientes, bien sea sanitarios, nutricionales, o cuál es el manejo que le está dando ese productor a su explotación. Entonces también a través de ese telemarketing y esas llamadas telefónicas concretamos citas que van a redundar finalmente también en una alianza comercial o en una venta de nuestros productos. Recoger información o limpiar base de datos. Cuando las compañías son lo suficientemente robustas en el tema de su base de datos, pueden llegar a acumular una gran cantidad de información de clientes. Quiero que piensen en información de clientes no solamente en números telefónicos y en nombres, sino en la medida de que ustedes tengan una mayor información de cada cliente, es más rica la base de datos, pueden hacer un marketing relacional, para explicarme un poquitico básicamente, para mandarle un mensaje de cumpleaños al cliente, por ejemplo, para saber el cliente cuál es el tipo de apasionamiento, de hobby que tiene para poder vincular algunos productos a esos hobbies, o etcétera, etcétera. Entonces, en la medida de que tenemos más información por cliente y más clientes, la base de datos se hace más robusta. A veces, por diferentes circunstancias, los clientes dejan de ser clientes, no porque ya no estén dentro del portafolio de la compañía, sino porque definitivamente se salieron del negocio. Es decir, el cliente que vendió el almacén agropecuario, el cliente que dejó de ser productor, o sencillamente, bueno, los clientes que fallecen, o sea, imagínense, cosa más incómoda, siendo uno un teleoperador, o sencillamente haciendo una llamada a un cliente, pues que uno llame y le conteste, uno dijo, no, es que mi papá falleció. Entonces, en ese orden de ideas, es importante mantener esa base de datos actualizada, o sencillamente para recoger la información necesaria, para generar mayor capacidad de acción. Y básicamente, generar leads. Leads es un término muy del inbound marketing, que básicamente hace referencia a generar clientes potenciales. ¿Cómo se genera un lead? Entonces, en redes sociales, yo no sé si ustedes se han percatado, por ejemplo, cuando entran a Google, y quieren buscar cualquier tipo de producto, o buscar cualquier servicio, o inclusive, cuando ustedes tipean en Google, un plan turístico a Altairona. Buscan, cierran, y luego ustedes ven como en sus perfiles de redes sociales, empiezan a salirle anuncios y avisos de compañías de viajes, de planes turísticos, de hoteles, que están ubicados en la zona de Altairona, y en otras partes del país o del mundo. Esas son herramientas que utilizan las compañías actualmente, para generar esos leads. Es decir, se vuelve uno un lead para ellos, cuando uno muestra un interés en algún bien, o en algún producto. Entonces, en ese orden de ideas, en la manera, en la forma en que nosotros podamos utilizar las redes sociales, aquí tengo la explicación un poquito de lo que es el lead, podamos nosotros generar y recoger esos clientes potenciales. Es muy importante, es muy importante jamás quedarnos con el portafolio de clientes que tenemos. Siempre hay que ir más allá. Recuerden ustedes que el mercado es absolutamente dinámico, y todos los días se están generando clientes nuevos. Por más que en mi negocio me esté yendo muy bien, tenga un muy buen número de clientes, que esos clientes sean fieles. Todos los días se están generando oportunidades de negocio. El lead, entonces, tiene básicamente, como lo ven ustedes ahí a mano izquierda, en la gráfica pequeñita azul, de los diferentes tonos de azul, perdón, un tema que para este caso, lo tomé desde el punto de vista de un visitante a nuestra página web, y un visitante a cualquiera de nuestros perfiles, de redes sociales, bien sea el Instagram, bien sea el Facebook, bien sea alguna red un poco más especializada como LinkedIn. Entonces, hay un visitante, es decir, alguien llegó por curiosidad, cuando ese alguien llega por curiosidad, se empieza a generar un lead, porque si él se mantiene ahí en la página, por eso la gran mayoría de páginas tienen un link que dice contáctenos, donde la gente puede mostrar el interés por el producto, luego viene un MQL, básicamente son unas siglas del Inbound Marketing, que habla de Marketing Qualified Lead, es decir, ya es un contacto que está definido, es un público objetivo, y es un posible cliente. Luego viene un SQL, que es un Sales Qualified Lead, que básicamente hace referencia, a que ya esa persona, cuando nos pregunta por el producto, el precio, el valor, o las diferentes características, está pues disponible ya para ser un cliente, y básicamente cerrar la venta, y finalmente cuando nosotros hacemos la venta, o hacemos la alianza comercial, ya podemos considerarlo como un cliente. Es súper importante, entonces, identificar cuáles son las ventajas y desventajas del telemarketing. Recuerden ustedes que todo tiene limitantes, sin embargo voy a arrancar por mencionar un poco las ventajas, quiero que ustedes tomen mucha nota atenta, si hay personas que han tenido experiencia, y que básicamente, por esta situación que estamos viviendo, de la cuarentena obligatoria, pues hayamos tenido que sentarnos, y dedicar gran parte del día, y tiempo de nuestras labores, a contactar a los clientes, y a buscar esas ventas, o esas llamadas vía telefónica, los que lo hacen, saben lo difícil que es, los que nunca lo habían hecho, se han tal vez enfrentado a ese reto, de querer hacer una venta, y mirar lo complicado que es, todos hemos recibido llamadas, para vendernos un plan celular, o para vendernos un plan de televisión, y a veces sabemos, nosotros mismos hemos, mostrado, la incomodidad a veces, que representa recibir una llamada, esas en el momento que no es indicada. Entonces, las ventajas, básicamente es interactivo, primero, ¿por qué? Porque hay una relación telefónica, con los usuarios, es viva y personal, es decir, en muy poco tiempo, puedes cumplir, o llenar, o llegar a varia gente, eso si le unamos, al tema del uso, de las redes sociales, podemos tener impactos, muy rápido, rápido, masivos, y con una velocidad, que no lo da ninguna otra herramienta, a nivel publicitario, sobre todo, cuando es, buscando llegar a poblaciones, segmentadas y dirigidas. Accesible, pues hoy en día, si ustedes se han percatado, básicamente, los planes de telefonía celular, hoy en día, están cobrando, es más por los gigas, de datos consumidos, que por los minutos. Generalmente, hoy, todos los planes, de telefonía celular, ofrecen minutos ilimitados, a cualquier operador. Es relacional, obviamente, cuando es bien ejecutada, ¿sí? Es inmediata, ¿por qué? Porque hay una retroalimentación, inclusive, de parte del, del lío, del prospecto, del cliente, si ya es un cliente, que puede ser positivo, o negativa, nos permite tomar acciones, nos permite tomar, nota para implementar, acciones de mejora, y para hacer, acciones correctivas, es medible, básicamente, y además, que nos da, muchísima información, ¿por qué? Porque, pues a través de, de ese acceso, podemos nosotros, obtener, información, y entregar información, además, de anuncios, y publicidad. Permite hacer venta cruzada, en la venta cruzada, es una, es una de los, de las actividades, que siempre, se recalca, en marketing y ventas, de una manera, muy concienzuda, pero adicionalmente, es la más difícil, a veces, de tener en cuenta, ¿por qué? Porque, generalmente, cuando estamos, con una llamada, de un cliente, estamos, muy apresurados, por vender, el producto, que nosotros, tenemos en la cabeza, y el cual, nos llevó a llamar, ese cliente, y olvidamos, a veces, lo que es la venta cruzada. La venta cruzada, para, para quienes, de pronto, no estén familiarizados, con el, con el término, es, cómo, a través, del ofrecimiento, o de la oferta, de un producto, o servicio, puedo yo, enlazar, otros productos, de mi portafolio, y terminar haciendo, una mayor venta, o una venta, de un mayor número, de líneas, en la factura, o de ítenas. Entonces, por eso es importante, que, si voy a poner aquí, un ejemplo, con una, con un ganadero de leche, entendiéndose, pues, que estamos aquí, participando, la gran mayoría de personas, que tienen que ver, con almacenes agropecuarios, cuando un ganadero de leche, estoy, lo contacto yo, en este caso, a través de una llamada telefónica, para ofrecerle, un antimastítico, que tengo yo, en el almacén, y que yo sé, que él es un consumidor habitual, de ese antimastítico, es importante saber, o tener en cuenta, que además, puedo venderle, el detergente ácido, para, para su producción, puedo venderle, algún antibiótico inyectable, puedo venderle, los filtros, puedo venderle, cantinas, y entonces, quiero que ustedes, se hagan, a la idea, y que piensen, en todo el portafolio, que un cliente, productor de leche, puede llegar a consumir, y que esté dentro del negocio mío, por eso es importante, mantener siempre atentos, y, dentro de los cierres de ventas, lograr conseguir, o un cierre consecutivo, que es decir, esos clientes, que, van, y te van a, te van a comprar un producto, lo preguntan, y ya, lo piden, a otros clientes, que preguntan por una cosa, luego preguntan por otra, luego preguntan por, la cantina, luego van y preguntan, por el desinfectante, esos son clientes, que a veces prefieren, de acuerdo al comportamiento, comercial suyo, que uno haga, un solo cierre global, de ventas, ¿sí? Entonces, es cuando ustedes, recuerden, los que están en mostrador, ese cliente que llega, y al final, entonces, piden, bueno, y entonces, mándeme cinco de estos, seis de estos, uno de estos, diez de estos, veinte de estos, aquellos clientes que prefieren, baratándome la factura, tal cosa, listo, tal otra, entonces, en ese modo, lo importante es que, nosotros sepamos identificar, cuál es la, el comportamiento del cliente, y bueno, pues la venta a distancia, ni más faltaba, ¿no? La venta telefónica, pues permite ampliar, el alcance físico del negocio, ¿por qué? Porque yo sentado, en mi escritorio, sentado en el negocio, puedo, en un lapso de tiempo, lograr contactar un mayor número de clientes, porque no tenemos esos desplazamientos geográficos, para encontrar a cada uno en su sitio de trabajo. Las desventajas. La ética. Aquí, digamos que, me refiero al tema ético, no porque, no porque vayamos a venderle algo, que el cliente no necesita, o que, digamos, como culebreros, o como esos anteriores, vendedores, que ser vendedor, era sinónimo de ser hablador, de ser culebrero, de ser enredador, digamos que, en ese orden de ideas, un, un, hablo de un vendedor profesional, como estamos todos y cada uno de nosotros aquí en este grupo, sino, me refiero al tema ético, es, que no sabemos si estamos, en un buen momento, o en el momento indicado, para que el cliente reciba esa llamada. Por eso, es importante generar la capacidad, de identificar, si en el momento en que el cliente nos contesta, ¿sí? Hoy en día es muy fácil, uno identificar, quién es, y saber si uno va a contestar o no la llamada, pero si el cliente nos contesta, si el cliente está en el momento indicado, o apto, para atender la llamada nuestra. Por eso es muy importante, generar, un, un formato, o generar un método, en el cual nosotros vamos a abordar el cliente, cómo lo vamos a abordar, y qué tips, o qué preguntas claves, le vamos a hacer a ese cliente, para saber, si el cliente está, en el momento adecuado, para nosotros hacer una oferta comercial. Recuerden que no en todo momento, está uno listo para recibir una llamada de ventas. La reputación, bueno, aquí habla de reputación, es decir, ¿cómo logro yo generar, una muy buena reputación de mi negocio? O por el contrario, la facilidad que tengo yo, de afectar la reputación de mi negocio, si no efectúo bien, esa llamada telefónica, o si no estoy yo, haciéndolo de manera correcta. Es decir, si yo me vuelvo una persona, muy insistente, que todos sabemos, el buen vendedor, es un vendedor insistente, que no se da por vencido, pero si entonces yo me vuelvo con ese cliente, con ese afán de venderle a ese cliente, llamándolo una, dos, tres veces al día, todos los días, llega un momento en que seguramente, el cliente te va a bloquear, o sea, no vas a poder, accesar a él nuevamente, porque digamos que, ya, ya se vuelve canzón, en ese orden de ideas, por eso es importante medir muy bien, los tiempos, algunas compañías, utilizan software, donde te indica a ti, cuál es la periodicidad de llamada del cliente, y es muy importante, que cuando tú logres, el contacto inicial con ese cliente, que sea el mismo cliente, el que te diga a ti, cuándo puedes volverlo a llamar, si no has logrado la negociación o la venta, por eso es importante la famosa pregunta, don fulanito de tal, cuándo prefiere que lo vuelva a contactar, quiere que lo contacte más tarde, mañana, en ocho días, en diez días, en quince días, y dejarle al cliente la posibilidad, que sea él, quien nuevamente, busque el espacio, para que tú puedas volverlo a contactar, esa voz la conozco, Carlos, regálame, cierra tu micrófono, si no hay comentario, o ofensa que le haga un cliente, o que le intente amedrentar, va a asustar, porque eso es... Efe, su micrófono, por favor, abralo. Estoy silenciado. Ya, ok, gracias, gracias Lorena, muy amable. Ser un teleoperador sin formación, es fatal, o sea, digamos que hay, hay programas no formales, que en que forman a la gente como teleoperador, sin embargo, no es una práctica cerrada, para nosotros, y los que digamos, todas las personas que no tengan una formación, pues no, no pueden hacer una actividad como teleoperador, es decir, en pocas palabras, esto no es un tema, que haya que ir a la universidad, para formarse como teleoperador, pero es importante, de verdad, lograr una disciplina, y algunas prácticas, de buen uso de la herramienta, para mantenerse uno, digamos, que en un buen ejercicio, del telemarketing, o de las llamadas de ventas. Toda la responsabilidad de una mala acción, recae en el teleoperador, o sea, definitivamente, siendo una empresa de tipo mediano, de tipo grande, pues son los teleoperadores, o nosotros, los que estamos haciendo una llamada, a los clientes, los que estamos colocando, la responsabilidad nuestra, está la imagen de la compañía, la imagen del producto, el buen uso del producto, y pues básicamente, los que manejamos medicamentos, veterinarios, o farmacia veterinaria, pues en las manos nuestras, está también la salud, y la integridad de los animales, y de las personas, que se alimentan, de esos mismos animales. Guión de telemarketing, al realizar una llamada, es necesario usar un guión, digamos que, de eso hablaba yo, hace un par de minutos, y es básicamente, lograr establecer, desde cuál va a ser mi saludo, es muy importante, porque creen ustedes, que cuando uno va, por ejemplo, a una cadena de comidas rápidas, como McDonald's, o como el corral, ustedes no sé si se han percatado, que generalmente, esa persona que te atiende, esa persona que te atiende, te saluda de una manera, y así saluda a todo el mundo, eso es generar identidad, dentro del negocio, si a don ustedes, por ejemplo, he ido a colocar gasolina, en sus vehículos, a alguna estación de Texaco, generalmente, el islero te dice, o se despide, con una frase como, tenga usted una tarde, llena de energía, tenga usted una mañana, llena de energía, eso es empezar a generar, una identidad dentro del negocio, entonces, vean ustedes, como el telemarketing, y el contacto telefónico, con el cliente, se empieza, empieza a cobrar importancia, en la medida, en que nosotros, enganchamos todas esas herramientas, y toda esa identidad, de compañía, y empezamos a generar, dentro del cliente, una identidad nuestra, dentro de la organización, y eso, empieza a impactar muchísimo, en la fidelidad, de los clientes, y tener una recordación, de marca, que nos permita a nosotros, que cuando el cliente, tenga una necesidad específica, sea, la empresa nuestra, la que está en el top of mind, o en el, en el nivel de recordación, importante de los clientes, si tú eres, un vendedor externo, si eres, una, una persona, que se dedica a visitar clientes, me refiero, a que cuando el cliente, necesite de, un producto, donde hay un abanico, de 30, o 50, o 100 proveedores, estés tú, ahí en la, en la mente de ese cliente, y sea uno, la persona, en que ese cliente, recuerde, y el que él, prefiera llamar, para solicitar ese producto, o ese servicio, base de datos, hablábamos anteriormente, un poco de lo que es, la, la, el buen manejo, de esas bases de datos, y pues básicamente, la calidad de esa base de datos, eso requiere, de un trabajo extenso, arduo, yo los invito, a que todos ustedes, tengan, una agenda, de clientes, que hagan grupos, de clientes, hay clientes que, no lo atienden, a ustedes los días lunes, todos lo atienden, los días miércoles, porque están dedicados, a otra actividad, tengan eso muy claro, y déjenlo muy diferenciado, dentro de las bases de datos, porque eso le va a permitir, que ustedes, organicen la información, y que sepan, cuándo llamar al cliente, y que esa llamada, sea una llamada, amena, y que esté dentro del marco, de la ética, como lo veníamos hablando, anteriormente, y bueno, automatizado, básicamente, porque les hablaba, un poquito ahora, de lo que son los software, donde inclusive, las compañías, que manejan, grandes call centers, ni siquiera, el teleoperador, marca el número, el teleoperador, se sienta, frente a su equipo, de cómputo, se coloca la diadema, y el mismo software, va generando, automáticamente, las llamadas, una tras otra, y básicamente, les da un tiempo, de contacto, con el cliente, entonces, quiero hacer una pausa, hay alguien, que tenga alguna inquietud, que quiera hacer, algún comentario, que quiera compartir, alguna experiencia, para que podamos generar, conocimiento, o continúo, doy 30 segundos, para que alcen la manita, me escriban por chat, estamos claros, si, continúo, que no hay mensajes internos, perfecto, bueno, que nos tiene entonces, hoy en día, hablando de esto, básicamente, la cuarentena, que estamos viviendo, esto es un tema, que antes de arrancar, con esta, esta segunda parte, de la charla, quiero llamarlos a ustedes, al, al, al buen juicio, y que hagamos un análisis, de lo que nosotros, estamos haciendo, como comerciales, durante este periodo, y es, básicamente, como nosotros, tenemos una oportunidad, de oro, para empezar a pulir, y a generar esas herramientas, que nos permitan a nosotros, desde la base, donde estamos, empezar a generar, una mayor capacidad, de tener mayor impacto, y ser más efectivos, con los clientes, imagínense, después de que pase, este tema de cuarentena, como yo, mientras me desplazo, en el vehículo, mientras estoy esperando, que me atienda un cliente, en su lugar de trabajo, puedo, hacer dos, tres llamadas, y generar ese valor agregado, para estar siempre, en contacto con los clientes, por eso es importante, entonces, que pulamos, y dejamos de esta herramienta, digamos, una, una forma más, adecuada, y expedita, de llegar a los clientes, y sobre todo, de optimizar, de optimizar los tiempos, no existe, realmente, una, fórmula, magistral, para llegar al éxito, en el telemarketing, es un tema, que ha sido estudiado, por los gurús, del mercadeo, por los gurús, de las telecomunicaciones, y que ha generado, digamos, algunos tips, generales, o digamos, algunos tips, principales, pero que básicamente, cada compañía, a través de su generación, de conocimiento, ustedes mismos, pueden llegar, a encontrar algunas claves, exitosas, en el ejercicio, de la llamada, que ustedes van a hacer, a sus clientes, o de la rutina, de llamadas, que pueden hacer, a sus clientes, quise aquí resumir, algunas de las principales, o quisimos aquí reunir, algunas de las principales, claves, que tiene el éxito, del ejercicio, del telemarketing, primero que todo, está la constancia, y cuando, hablo de constancia, me refiero, a las competencias, donde pues, básicamente, es fundamental, tener buenos resultados, en las llamadas, no nos podemos, volver, la persona, que llama a los clientes, a todos los días, hablar de fútbol, de las noticias, de los indicadores, económicos, y a no ser efectivos, en las llamadas, es básicamente, lo mismo, cuando, piensen ustedes, en recibir, una gran cantidad, de visitantes, en sus tiendas agropecuarias, o en sus negocios, pero que de esos 100 clientes, 200 clientes, 300 clientes, que entren a su negocio, solamente uno, o dos compren, entonces, algo está pasando, es decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿no estoy actuando bien? ¿cómo estoy haciendo esa llamada? ¿qué información, le estoy transmitiendo, a los clientes, que no está siendo efectiva? Es súper importante, llevar un registro, de cuántas veces, he llamado a ese cliente, y en qué número de llamada, me ha comprado, hay algunas formas fáciles, de medir, cuál es la efectividad, por cliente, es decir, el cliente Pepito Pérez, cuántas llamadas, tuvo que hacerle, para que me comprara algo, cuánto me compró, cuánto le he invertido, eso es muy importante hacerlo, la resistencia, la frustración, el segundo punto, oiga, qué duro que es vender por teléfono, definitivamente, considero, todas esas muchachas, que me han llamado, a ofrecerme, pólizas de seguro, a ofrecerme, que cambie el plan celular, o a que, o la gente que ven, cambie ese de teleoperador, porque es, muy, muy complicado, recuerden que hay dos tipos, ahí hablamos de leads, y hablamos de clientes, el leads es el prospecto, es decir, esa persona, que llamamos nosotros, y que no es cliente, pero que sabemos, que tiene el potencial, para ser cliente, cuántas llamadas, hay que hacerle, me voy a rendir, a la primera llamada, a la tercera llamada, a la décima llamada, voy a llamarlo, siempre, de la misma forma, voy a hacer un estudio, a ese cliente, y voy a identificar, cuál es la mejor forma, de contactarlo, entonces, recuerden ustedes, que generalmente, van a ver muchos, no, no me interesa, no, muchas gracias, no, estoy ocupado, no, trabajo con otra línea, no, me atiende otra compañía, no, muchas gracias, entonces, la persistencia, siempre es importante, para llegar a los resultados, directos al decisor, a qué me refiero, con directos al decisor, a veces tenemos, el número telefónico, de una compañía, de una compañía, que puede llegar a ser cliente nuestra, pero resulta, que estamos hablando, con la persona, que no es la indicada, no es la persona, que toma la decisión, de compra, de codificación, o de, para darnos, sencillamente una cita, como lo mirábamos, en el diagrama anterior, entonces, es muy importante, también, pulir, y saber, a quién debemos llamar, a veces, a veces, eso es como, en sus casas, cuando, cuando contestan, sus hijos, sus hermanos, sus primos, su tío, con la persona, que ustedes vivan, y preguntan, por el dueño de la casa, y le dicen, bueno, ¿quién es? No, es que están llamando a ofrecer, ah no, dígale que no estoy, sí, no, no está, y seguimos, seguimos, contactando a esa persona, no vamos a estar directamente, comunicados, con la persona, que decide, la atención, es importante, saber captar, la atención, del cliente, con una propuesta, de valor, es decir, bueno, yo, para los que están, en, que son dueños, propietarios, o trabajan, en almacenes, agropecuarios, las últimas, informaciones, que tenemos nosotros, de, de ICA, es que existen, compañías, que tienen registros, farmacéuticos, veterinarios, hay más de 700, 800, quiere decir, piensen, en 800 proveedores, que están, ofreciéndole, a sus clientes, los mismos productos, es decir, todos, venden una oxitetraciclina, que, lo va a diferenciar, a usted, de los demás, más de los 799, para que sea atractivo, usted, a ese cliente, recuerden, en esto, quiero ser muy incisivo, y dejar muy en claro, el peor negocio, es diferenciarse, por precio, ¿por qué? porque el precio, es muy lábil, no hay un valor agregado, realmente, no hay una relación, estrecha, con los clientes, y con 2, 3, 4, 5 pesos, menos, perdemos esos clientes, y realmente, el precio, nunca da fidelidad, y la empatía, bueno, hay cosas, y hace falta a veces, en nuestro mundo, y yo creo que, parte de esta situación, que estamos viviendo, a nivel mundial, pienso que es importante, que genere empatía, en la gente, que es la empatía, es lograr verte, tú, en los ojos del otro, y saber, como es quien dice vulgarmente, ponerse en los zapatos del otro, entonces, de esta manera, pues básicamente, hay que hablar el idioma, de los clientes, hay que ser muy asertivo, hay que volverse, el asesor del cliente, la persona, como les decía yo, hace un rato, la persona que, el cliente piense, llamar cuando tenga, una inquietud, cuando quiera resolver, una necesidad, siempre la empatía, la he considerado yo, como una de las principales, herramientas comerciales, para alcanzar un éxito, en las ventas, hay, ¿cuál es el uso comercial, de las herramientas, del telemarketing? Bueno, el tema, lo hablaba ahorita, el tema de la cercanía, con el cliente, ¿sí? Se empiezan a formar lazos comerciales, entonces, inclusive, hay compañías, por ejemplo, la compañía más grande, de 20 distribución, de insumos agropecuarios, en el país, las dos compañías, más grandes, una es Ibanagro, ubicada en Medellín, voy a mencionar Ibanagro, para que los paisas, digamos, que estén aquí presentes, no se sientan, y está, y está Agrocampo, en Bogotá, uno tiene oportunidades, de visitar esos clientes, allá en su sitio de trabajo, y el cliente prefiere, que le venda el teleoperador, de alguno de esos negocios, ¿por qué? Porque se ha generado, una relación tan cercana, y ya, cuando lo llama el teleoperador, ya la voz es familiar, ya se cuentan un chiste, ya se preguntan, cómo están, porque se forma una relación, tan cercana con el cliente, que es una relación, realmente comercial, sólida, y se crea una fidelidad, con ese teleoperador, ¿para qué lo hacemos también? Pues para tomar pedidos, definitivamente, para lograr vender, y traer recursos, a nuestras organizaciones, y el tema de domicilios, y publicidad, pues que básicamente, es una, una de las herramientas, que bien sea, nos permite dar, un valor diferenciado, en algunos casos, algunas zonas del país, donde el tema de domicilios, es muy valorado, por los clientes, por la falta, por la falta de tiempo, hoy en día, de la gente, y pues básicamente, de publicidad, porque pues a través, de redes sociales, podemos nosotros, hacer toda la difusión, de nuestra campaña, de mercadeo, de bien sea, de un producto, o de la compañía, como tal. Entonces, aquí entran, todas estas herramientas, de las redes sociales, que muy seguramente, están ustedes, muy familiarizados, con ella, y que todos los días, están ustedes, siendo digamos, bombardeados, de manera inconsciente, por muchas compañías, con gran cantidad, de avisos, hay que ser, muy cuidadosos, hay que ser, muy cuidadosos, es decir, si yo voy a utilizar, cualquiera, de estas herramientas, como son las redes sociales, hay que, hacer una depuración, muy importante, primero de, a qué clientes, voy a llegar, si el mensaje, que voy a hacer, es masivo, es decir, se lo puedo enviar, al 100% de mis clientes, o por el contrario, voy a llegar yo, de una manera, muy direccionada, porque es atractivo, el Facebook, bueno, el Facebook, a pesar de que, es tal vez, una de las, es la madre, el padre, de las redes sociales, y tal vez, es la compañía, más poderosa, que hay, en este segmento, ya han comprado, ya compraron WhatsApp, ya compraron Instagram, entonces, sin embargo, ahí, generalmente, el mensaje, es como, es como pescar con dinamita, es decir, mando un mensaje masivo, y espero, a ver de esos clientes, cuál, o de esos leads, o de esos potenciales clientes, cuál es atractivo, y cuál logro, que llegue, que llegue a mi, a mi compañía, otra, otra, de las redes sociales, que es el, el WhatsApp, el WhatsApp, digamos, que, ha, ha perdido, la capacidad, de impactos, porque, cuando algo pasa, de ser, muy selectivo, a ser masivo, se vuelve, igual que el, que el Facebook, un tema, que la efectividad, suele bajar, cómo conservo, yo la efectividad, ustedes, yo no, yo creo que a todos, les ha pasado, todos estamos en grupos, sí, y todos estamos en el grupo, aquí, yo estoy seguro, que no hay nadie, que no esté en un grupo, que se llame familia, sí, yo les hago una pregunta, a ustedes, no tienen que respondérmela, piensen ustedes mismos, de esos, de esos grupos, que se llame familia, pues compañeros, de la promoción, tal, del colegio, o de la universidad, o, o, no piensen, no piensen en los grupos, de, de, de trabajo, en esos, hay que estar pendiente, pero cuántos, miran que llega, la notificación a su pantalla, de ese grupo familia, o de ese grupo amigos, y cuántos inmediatamente van, y la abren, para ver qué es, no lo hace todo el mundo, si, piensen ustedes, que cuando hacemos, una lista de difusión, o una lista, de distribución, hay que hacer muy selectos, y hay que también pensar, en cuál es, la costumbre, de ese cliente, o cómo voy a hacer, para yo, identificar esos grupos, y hacer esos, y hacer esos grupos de difusión, para ser impactante, es decir, yo no puedo mandarle, un mensaje, de, por, por business WhatsApp, o por WhatsApp, a, de un alimento, para cerdos, a un cliente, que es acuacultor, y que solo maneja truchas, dejo de ser atractivo, y empiezo a mandar, entre comillas, lo que los clientes, consideran, o uno considera, como basura, en sus redes sociales, WhatsApp, pues tiene, tiene la versión, también de negocios, tiene un diferencial, y tiene algunas, capacidades, algunas características, importantes, este, que nos permite, nos permite mandar, videos, imágenes, y generar grupos, como lo estábamos hablando, a diferencia, de, del Facebook, que tú lo pegas ahí, y esperas, a ver, si un número indicado, de visitantes, lo va a ver, con el WhatsApp, vas directamente, ahí al bolsillo del cliente, porque le va a sonar, le va a vibrar, o le va a indicar, que tú le has enviado, ese mensaje, el Instagram, es una de las herramientas, tal vez, con la que nos volvimos, fotógrafos, todos, y pues básicamente, es muy expedita, para el envío, de imágenes, de producto, cuando queremos, que empiece a quedar grabado, en la mente del consumidor, la imagen de nuestro producto, la imagen corporativa, es súper importante, esta herramienta, porque nos permite, llegar, a través de, de esa imagen, a una cantidad importante, de clientes, recuerden ustedes, que permite también, hacer una publicidad regional, y segmentada, es decir, puedo también, yo tener un grupo, de personas, dentro de esa herramienta, a la cual yo permita, hacerle, algunos mensajes, que son muy dirigidos, hay algunas, algunas apps, sí, que tiene, que permiten, digamos, subir, las, el portafolio, de productos, algunas, algunas apps, que son, digamos, ya especializadas, es decir, que va a permitir, captar la atención, de un público objetivo, es decir, si yo tengo, un portafolio, de acuacultura, si tengo, un portafolio, de ganadería, puedo llegar, a un público objetivo, con una app, que va dirigida, a esa población, de clientes, y que esos clientes, o esas personas, que descarguen, esa app, en su celular, pues van a ser, básicamente, ya, ya van a ser, identificados, como leads, y que nosotros, vamos a poder tener, una, un mayor filtro, y poder indicar, cuáles son esos clientes, que anotan, nos causan, digamos, la impresión, para poder, digamos, como se dice vulgarmente, atacar comercialmente, y hacer los clientes nuestros. Entonces, dense cuenta, como hasta ahora, hemos hablado, del telemarketing, como la capacidad, de llegar, a los clientes, a través, de todos esos medios, de información. Recuerden ustedes, que las llamadas telefónicas, hacen parte, como herramienta, de lo que es, el telemarketing, y que una venta telefónica, no necesariamente, es telemarketing, pero sí está incluida, dentro del ejercicio, del telemarketing. Es muy importante, conservar siempre, la etiqueta, como digo yo, y el buen comportamiento, en el uso, de esta herramienta. ¿Por qué? Porque también, es una forma, de presentarnos, profesionalmente, y también, es una forma, de indicar, o de transmitir, al cliente, nuestro profesionalismo, y obviamente, nuestra empatía, como lo veníamos hablando, con anterioridad. Por eso, es importante, aquí, ya viene el tema, del guión, como tal, que hablábamos, con anterioridad, es preparar, un saludo profesional. Ojo, muchas compañías, muchas empresas, en su afán, de preparar, un guión, se empiezan a volver, acartonadas, es decir, qué pereza, cuando tú recibes, una llamada, de alguien, que tiene que seguir, un guión, y ni siquiera, espera el buenas tardes, sino de una vez, se va con una verborrea, de 30 segundos, diciendo, buenas tardes, le hablo, de tal compañía, espero se encuentre muy bien, quiero el día de hoy, eso se vuelve desgastante, no hay, nada mejor, que la familiaridad, es decir, que tú puedas, llamar a alguien, y sea como si estuvieras, llamando a tu mejor amigo, o si estuvieras, llamando a algún familiar, es decir, que haya, esa cercanía, y esa familiaridad, que te permita, tener un mayor tiempo, de exposición, de ese cliente, a nuestra herramienta, de telemercadeo, importantísimo, yo recalco mucho, aquí me están acompañando, dentro de esta capacitación, mi equipo, mi equipo comercial, y yo siempre les he recalcado, que su carta de presentación, además de ser su ejercicio, profesional y comercial, es también la compañía, la cual representa, entonces recuerden, un cliente, inclusive uno, a mí me da risa a veces, los clientes, cuando uno los visita, en las diferentes zonas, que le cambian el apellido, a uno, por el de la empresa, entonces, yo personalmente, en muchos directorios, de los clientes, no me llamo Mauricio Giralda, sino me llamo Mauricio Europharma, y estoy seguro, que a muchos de ustedes, les pasa lo mismo, entonces, es importante, que nos identifiquen, con la compañía, para la cual, nosotros estamos trabajando, y que logremos, esa identidad, expresar la gratitud, o sea, ante un no, ante una negativa, siempre sean, amables, expresen la gratitud, con ese cliente, de haber recibido, la llamada, de haberles atendido, siempre hay que explicar, el motivo de la llamada, por eso, al igual que una visita, comercial, es importante, preparar, esa llamada, al cliente, si yo voy a llamar, al señor, Pedro Pablo, Pérez Pereira, que es el señor, dueño de una agricultura, ganadero, dueño de un pep shot, es importante, saber, qué voy a decirle, cómo voy a abordarlo, qué voy a, qué herramienta, voy a utilizar, qué producto, le voy a presentar, y no, no arrancar, a hacer llamadas, como loco, porque perdemos, el tiempo, perdemos la efectividad, la programación, es importante, dentro del cierre de la venta, siempre programar, la siguiente llamada, programar la cita, programar el domicilio, programar la visita, granja, etcétera, etcétera, plantear muy bien, las fechas y horas, esto es súper importante, y dentro de la seriedad, que nosotros tenemos, como profesionales, en las ventas, y es el compromiso, que nosotros, asumimos con los clientes, en la solución de su problema, por eso es muy importante, ser muy sincero, e identificar siempre, cuál es la necesidad, de ese cliente, y saber si nosotros, vamos a poder cumplir, o no con esa necesidad, cuando yo hablo de necesidad, no hablo solamente de producto, hablo de tiempos de entrega, hablo de capacidad de entrega, hablo de la capacidad, de respuesta, que tenemos nosotros, con una visita comercial, ¿sí? ¿Cuándo va a venir? Voy a ir el miércoles, hay que ir el miércoles, ¿cuándo me va a entregar el producto? No, tengo un nivel de despachos, de 48, de 72 horas, cumpla con esas 72 horas, que no sean, que no sean 100, ni 90 horas, y obviamente, dar el seguimiento a cada caso, que eso es súper importante, eso no cuesta nada, levantar el teléfono, preguntarle si llegó bien el pedido, si lo recibió a tiempo, si llegó en buen estado, si tiene alguna observación, eso da un mayor compromiso, y la facilidad de tener una mayor, con penetración, y una relación, más estrecha con el cliente, porque estamos, dado un servicio post venta, que es muy valorado por la gente, y a veces muy descuidado, por las compañías. Todo esto, quería, quería, ya casi ya, para terminar la charla, no sé cuándo esté yo de tiempo, ya vamos para una hora, y básicamente, quiero compartirles con ustedes algo, que para muchos suena física cuántica, para muchos suena, un cuento, o para muchos suena, algo inventado, por allá, como cuando le van a vender a ustedes, alguna cosa, que no ha sido comprobada. La PNL, como herramienta del telemarketing, y como herramienta de vida, la programación neurolingüística, hace de referencia, las siglas PNL, y es básicamente, en cómo nos sentimos nosotros, qué tan ganadores nos sentimos, para estar convencidos, que lo que nosotros estamos haciendo, que las herramientas, que estamos utilizando, por las herramientas, que vamos a aprender a utilizar, van a impactar positivamente, el ejercicio nuestro, y a nuestras vidas. Entonces, quiero arrancar aquí, mostrándoles esta imagen, que me parece muy graciosa, y es para que, digamos que, de una u otra manera, nos hagamos esa pregunta. Durante el último año, y en este caso, con todo el tema de la cuarentena, y todo lo que hemos tenido que vivir, durante el último mes, ¿qué tanto ha cambiado, la forma de pensar, de cada uno de nosotros? Y ahí está la imagen, de ese par de náufragos, y dice, primer año, ser rescatados, segundo año, ser rescatados, tercer año, ser rescatados, cuarto año, ser rescatados, quinto año, construir un campo de golf, para las vacaciones. Es decir, ¿cómo empezamos a pensar, fuera de la caja? ¿Se están sintiendo ustedes, realmente ganadores, con la posibilidad, que tienen ahora, de tener más tiempo, para hacer esas llamadas, a los clientes, y para afianzar, esas relaciones comerciales? ¿Nos estamos dedicando, a otro tipo de cosas, y estamos perdiendo, el norte, de nuestra actividad comercial, de estar llamando, a los clientes, de estar más cerca, de ellos, a pesar de la distancia? Entonces, la programación, neurolingüística, realmente no es, no es física, cuántica. Es, es, esto lo tomé, me perdonan la fotografía, la tomé de un libro, que se llama, PNL para dummies, como dicen, PNL para tontos, es decir, cualquier persona, lo puede entender, y básicamente, es el arte, y la ciencia, de la comunicación, es decir, que también empiezo, a conocerme yo, para poder transmitir, el mensaje, que yo quiero darle, a esa otra persona, a ese interlocutor, cómo puedo yo leer, esos signos, y saber si realmente, ese cliente, o esa persona, está conectada, conmigo, que vaya, si es difícil, presencialmente, a veces, es más complicado, cuando lo hacemos, a través de una llamada, telefónica, por eso, es muy importante, uno, cuando yo me voy, a dedicar, a hacer telemercadeo, hay que buscar, el espacio, el horario, y el método, para hacer telemercadeo, es decir, póngalo dentro, de una rutina, tú, si eres vendedor externo, y que has estado, encerrado, por esta cuarentena, durante tantos días, hay que sentarse, y hay que decir, voy a hacer el trabajo, de las siete, de la mañana, hasta las nueve, y media, de la mañana, voy a hacer mi pausa activa, voy a tomar un café, de diez minutos, y voy a retomar la actividad, hasta las doce del día, cuando voy a ir a almorzar, si no tenemos, esa disciplina, se nos empiezan, a complicar las cosas, es la forma, también, en que nosotros, nos sentamos, a hacer ese trabajo, si yo me siento, desgarbado, si estoy haciendo, teletrabajo, desde la cama, en pijama, si yo estoy, si estoy, despeinado, si no me, no me paré, a bañarme, a vestirme, a ponerme presentable, para llamar a los clientes, no lo crean, pero eso, se transmite, a través de la voz, todo nuestro entorno, toda la forma, en que nosotros, estamos, haciendo las cosas, desde el punto de vista, físico, se transmite, a través de nuestra voz, no sé, si a ustedes, les ha pasado, cuando a veces, llaman un ser querido, y después, de haber intercambiado, un par de palabras, ellos, le preguntan a usted, o tú eres el que hace esa pregunta, oye, ¿estás bien? ¿te pasa algo? Porque ese tipo de cosas, se transmiten, hay tres formas, básicas, en que las personas, expresan ese lenguaje, y es, una forma muy visual, es decir, hay personas, que cuando hablan, mueven las manos, explican, hacen gestos, escriben en la servilleta, escriben en la agenda, hay personas, muy auditivas, esto especialmente, las mujeres, señores, tomen nota, las mujeres son muy auditivas, ¿sí? Y por eso, por eso es cuando, cuando ustedes llegan a la casa, después de un día, rechanda, de cantidad de estrés, y te hacen ese reclamo, como, ¿y por qué estás tan callado? ¿y por qué no hablas? Muy auditivas, recuerden, si tienen cliente mujer, es importantísimo, llegarles a través del buen habla, y hay personas, que son muy kinestésicas, las personas kinestésicas, son esas personas, que básicamente, te saludan de abrazo, te están hablando, y te ponen la mano en el hombro, necesitan ese contacto, para poder, tener una comunicación, muy fluida, todo esto es parte, de lo que es la programación, neurolingüística, y aprender, a identificar, ese tipo de herramientas, ese tipo, de signos, que nos dan las personas, para poder tener, una comunicación, más efectiva, es un, es clave del aprendizaje, todos aquí, creo, que sabemos, montar bicicleta, o sabemos, montar patines, o sabemos nadar, cualquiera, de esas tres, quiero que ustedes, piensen, y se remonten, a esos 10, 15, 20, algunos, no voy a decirlo, 40, años atrás, cuando estaban aprendiendo, a montar bicicleta, el aprendizaje, es un tema, de emociones, entonces, cuando tú estás aprendiendo, a montar bicicleta, hay una cantidad, de emociones, que te, que te inundaron, que te grabaron, ese, ese aprendizaje, si, entonces, que, que emociones tenías, tenías miedo, tenías felicidad, sentiste dolor, cuando te caíste, pero hoy en día, los que sabemos, montar bicicleta, nos montamos, en un caballito, de acero, e inconscientemente, empezamos a pedalear, sabemos, cuáles son los frenos, cuáles son los cambios, y no tenemos, que estar, todo el tiempo, pensando, debo frenar, voy a colocar, la siguiente velocidad, eso es lo que hay que hacer, también, con las actividades, diarias, que hacemos nosotros, especialmente, con el tema, de telemercadeo, o con el tema, de las llamadas, de negocios, y hay que volverla, hay que volvernos, en una actividad inconsciente, es decir, que nosotros, empecemos a interiorizar eso, y que logremos, hacerlo cada día, de manera más inconsciente, a diferencia de, si yo, seguramente, proyecto en este momento, en la pantalla, una ecuación, de física, o un algoritmo, o una derivada, me atrevo a decir, que tal vez, el más del 85, 90 por ciento, digamos, miércoles, esa vaina, yo no me acuerdo de eso, ¿por qué? Porque la emoción, que le pusimos a veces, a ese aprendizaje, todo fue negativo, todo fue, que pereza esa vaina, que mamera la álgebra, que mamera la física, que mamera las derivadas, entonces, no logramos aprenderlo, es importante, que tengamos la actitud, para aprender las cosas, y lograrlas hacer, de manera inconsciente, y sacarle gusto al tema. Adicionalmente, pues, decía la PNL, pues, ayuda a la gente, a entender su realidad, es muy importante, y es básicamente, una manera, y es un estilo de vida. Quiero, quiero compartir con ustedes, ya para terminar, y para ir a los cinco minuticos, de preguntas, compartir un video, Chris Garner, yo creo que todos han visto ustedes, la película, En busca de la felicidad, basada en la vida, y obra de Chris Garner, y básicamente, quiero compartir este video, ¿hay algún micrófono ahí? ¿Alguien quiere hacer un comentario, o seguimos? Si soñas algo, realízalo. Punto. Pero sí, señor, X número de llamadas, igual a X número de prospectos, X número de prospectos, igual a X número de clientes, X número de clientes, igual a X número de dólares. Sí, buenas tardes. Si soñas algo, realízalo. Entonces, ¿qué podemos rescatar del video? Método, disciplina, no quiero decir que, no quiero decir con el video, ni quiero decirles que no, no hay que tomar agua, ni ir al baño, ¿no? Sino que básicamente, todo es un tema de método, de disciplina, de metas, de nunca darse por vencido, y sobre todo, desde la actitud. ¿Sí? Todos, nos hemos alguna vez preguntado, si ser vendedor, ¿se hace o se nace? Yo tengo, yo tengo una, una percepción en ese sentido. Algunos, nacen vendedores, y tienen la facilidad, de tener esas, esa actitud ganadora, y generar esas competencias, para las relaciones comerciales, y para las ventas. Pero de que se pueda aprender, a ser vendedor, sí, se puede aprender, a ser vendedor. Por eso, siempre es necesario, la actitud, y la programación, para usted querer hacer, un buen trabajo. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Voy a terminar, con este video, por favor, una vez que haya terminado el video, quedó, quedan abiertos los micrófonos, para la persona, que quiera hacer alguna intervención, o alguna pregunta, ¿vale? Buenos días, señor cliente, mi nombre es Gerardo Rodríguez, estoy hablando de la compañía X, en esta compañía, nos dedicamos a ofrecer, soluciones de alta calidad, con un gran servicio. Me gustaría poder establecer, una cita con usted, para poderle ofrecer, toda la amplia gama, de productos y servicios, que manejamos. Estás haciendo, todo al revés. Cállate y verte. Esto que te acabo de mostrar, es algo que me toco, todos los días. ¿Quieres diferenciarte, del 99.9%, 99% de vendedores, que existen allá afuera, quédate hasta el final del video? Esto es importante, para muchos, por no decir, todos los vendedores, cometemos, este mismo error. Alguien, se dedicó a establecer, un guión, presentando, la historia, de nuestra compañía. La compañía, fue fundada, por fulanito de tal, en, 1980, nos dedicamos, a esto, manejamos una amplia gama, de productos y servicios, bla, 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 bla. En una era, como la de hoy, donde la atención, es el capital, más precioso, preciado, y lo más, codiciado del mundo, no te puedes dar el lujo, de ser pendejadas, como esta. La historia, que debes de contar, el guión, del cual tienes, 10 segundos, para poder, desarrollar, tienes que empezar, preguntando, esta pregunta, a mí, que, me importa. Esa, es la pregunta, que se está haciendo, tu cliente, en su mente, la cual debes de contestar, tú, a través de tu guión. Considerando esto, te voy a proponer, tres tips. Número uno, empieza, con el gran porqué. Empieza, con el problema, que resolves. Empieza, con el dolor, que alivias, con tu producto, o tu servicio. Empieza, con qué es, lo que te compran, tus clientes, actualmente. Eso, es la carnita. Eso es lo que, realmente, puede captar la atención. Ya que, si tu prospecto, tiene el mismo problema, o un dolor similar, ya, la llevas, te ganas. Llevas la mitad, de la mitad, y ya te ganas. Número dos, tonalidad. Es importante, lo que dices, pero es todavía, más importante, cómo lo dices. La forma, cómo proyectas. Y esta es la palabra, que quiero subrayar. Supongamos, que estás haciendo, este discurso, por teléfono. Bueno, la persona, del otro lado, del teléfono, literal, te está imaginando, físicamente, qué gestos, estás haciendo, mientras, estás desarrollando, tu famoso, soles. Tienes que, tienes que, tienes que, me recomiendo, lo muy fuerte que puedo hacer, es que cuides tu postura, así es, tu postura, que hagas ademanes, que sonrías. Porque haces estas tres cosas, las vas a proyectar, desde acá. Si tú estás sentado, tirado, así, en la silla, mientras estás hablando por teléfono, te prometo, que vas a proyectar hueva, vas a proyectar su ojera, a través de tu voz. Número tres, tus diferenciadores. Hay muchas personas, que ofrecen, lo mismo que tú. Tal vez, no es a través, de tu mismo producto, o tu marca, pero sí, a través, de una solución, similar, al problema, que pudiera tener tu cliente. Una solución, similar, para aliviar el dolor, que pudiera tener tu cliente. Ya existen, muchos competidores, para prácticamente, cualquier industria, en cualquier sector, que exista. Es bien importante, que en tu discurso de venta, tienes que, estipular, tienes que recalcar, cuáles son, tus diferenciadores. ¿Por qué la gente, preferiría trabajar contigo, a trabajar, con los competidores? Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, por su atención, por mantenerse en línea, conectados. Espero, que haya sido de su agrado. Estoy abierto, para su participación, para escuchar, algunas inquietudes, inquietudes que tengan, alguna observación, que quieran hacer. Hola, ¿me escuchas? Bueno, mira, acá tengo una pregunta. Vimos conmigo, con Lorena. Mira, preguntan, por el interno, Mauricio Carvajal pregunta, ¿cómo se puede manejar, el tema de dotación, información, a un cliente, que solo busca, sacar información, de la empresa? Ok, bien, chévere. Muy, muy importante esa pregunta. Es importante, es importante, por eso, programar siempre, y dedicarnos nosotros, a, a tener muy bien, realizada la, metodología, de, pregunta, respuesta, de los clientes. No sé, si te refieras, Mauricio, al tema, generalmente, de los entrantes, es decir, de cuando a vos, te contactan, para preguntarte, esencialmente, por hacerte una cotización, por ejemplo. Por eso, es súper importante, hacer la caracterización, del cliente, y saber, con quién estás hablando. Recuerden siempre, no todo, las entrantes, o no todo, el que le llama, es un prospecto. Por eso, es importante, identificar a veces, en inteligencia de negocios, si a ti, te está llamando, es alguien, de la competencia, para hacerte inteligencia, de negocios. Y eso es muy importante, y es muy fácil, de uno identificar, porque, cuando tú sabes, lo que tú estás vendiendo, sabes, contestar, a una pregunta, de esos clientes, con alguna pregunta, que tú puedas hacerle, y que puedas identificar, si esa persona, conoce del producto, o qué necesidad, tiene del producto. Cuídense mucho, de contestar, las preguntas, cuando van solamente, al tema, por ejemplo, precio, o al tema, bonificación, o al tema, promoción, si, es muy importante, identificar, básicamente eso, conoce muy bien, los clientes, conoce muy bien, las personas, que te están llamando, y filtra muy bien, ese tipo de personas, que está recibiendo, las llamadas, de tu teléfono, para saber, si es un potencial, o no. ¿Alguna duda más? ¿Alguien que quiera participar? Por ahora, todo muy claro, muchísimas gracias, muy interesante, y por ahí, me comentaron, que podemos encontrar, los videos en YouTube, en la página de Talcol, entonces, ideal, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, muchas gracias, por su atención. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hugo Ballesteros, gerente de ganadería, y Talcol, Girono. Hola Hugo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, cuéntame. Igualmente, interesante la charla, muy bueno, quería que me comunizaras, un poquito, en la siguiente pregunta, ¿qué tiempo debo tomarme, hablándole a un cliente, el producto, y qué sería lo más importante? Bueno, bien, chévere, muy buena pregunta, te agradezco mucho, haberla hecho, mira, básicamente, no existe, no existe, un tiempo determinado, para uno saber, cuánto debe estar, con un cliente, recuerden esto, cuando nosotros, estamos, haciendo esta llamada, estamos llamando, a personas, y así como cuando, cuando tú sientes, esa molestia, cuando por ejemplo, tú llamas, a una organización, o una organización, y te dejan, ahí en el conmutador, escuchando música clásica, o con el famoso, su llamada, es muy importante, para nosotros, y llevas 10 minutos, ahí, pues de la misma manera, piensa en eso, cuando tú estás, con ese interlocutor, cuando, no es una persona, que ya sea cliente suya, cuando sea una persona, a la cual usted, está llegando, es muy importante, antes de hablar, de cualquier producto, o del servicio, que vayas a, a vender, ofrecer, lograr hacer, una relación, con esa persona, y es, inclusive, tú mismo, debes preguntar, ¿tiene el tiempo, para que yo le pueda hablar, de tal cosa? Y la misma persona, te va a indicar, si vas en el tiempo, o estás ya fuera de lugar, y ya necesitas, colgar la llamada, recuerden, algunos software, o algunas compañías, pero ya por, más por el tema, de eficiencia, dejan las llamadas, entre tres, y cinco minutos, cinco minutos, siendo inclusive, mucho ya, pero ya es un tema, digamos, para que ese teleoperador, pues, haga ese impacto, a los tres minutos, y no hizo, si no hizo venta, pum, siguiente, corte, y siga con el otro, pero recuerdan siempre, que el, no hay nadie más, que el mismo cliente, o el mismo interlocutor, el que le va a usted a indicar, si usted va, en una buena ruta, o definitivamente, ya está fuera de tiempo, y ya usted necesita, hacer el corte de la llamada, una preguntita, en qué momento, dejo, dejar de insistirle, a un cliente, y dedicarle el tiempo, a otro, que realmente me atienda, cuánto tiempo, en una, en llamadas, debo dedicarle, a un cliente, ok, bueno, hay dos cosas, no, una es cuando, el cliente te atiende, es decir, te levanta el teléfono, y empieza a entablar, una relación telefónica, una conversación telefónica, contigo, es importante, medir la efectividad, de esa llamada, o sea, es decir, no te puedes quedar, 40 minutos, una hora, con un cliente, para un, llámeme después, ¿sí? Por eso, es importante, enlazar el ejercicio, de venta consultiva, que generalmente, utilizamos en nuestro medio, para que, tú empieces a generar, cierres de venta, como les decía yo, es decir, quiere tal cosa, pum, le vendí, y sigo hablando con él, pum, le vendí nuevamente, pero si tú ya ves, que han pasado, cinco minutos, seis minutos, y el cliente divaga, 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 debes generar, una cita nueva, es decir, don fulano de tal, le parece, si lo llamo el día de mañana, y logramos, contactarnos nosotros, o podamos hacer una charla, para buscar el negocio, porque como tú dices, el tema de generar recursos, no te puedes quedar, hablando con alguien, cinco minutos, es suficiente, para uno, haber hecho una venta, en los primeros dos minutos, tú te das cuenta, si es posible, hacer una venta, con ese cliente o no, ¿sí? Además, que hoy en día, la gente está bombardeada, por mensajes, por llamadas, que generalmente, ya sabemos, cuando nos están llamando, a vender algo, ¿sí? Entonces, dos minutos es suficiente, ¿listo? Gracias, muy amable. ¿Alguien más? Buenas tardes, Mauricio, ¿cómo estás? Con Mónica Alvis. Mónica, ¿cómo estás? Gusto saludarte, ¿qué te puedo decir? Bien, bien, sí señor, una pregunta, cuando uno hace una llamada, en telemercadeo, normalmente el cliente, te hace comparación, con otra, empieza pues, a preguntarte sobre, bueno, yo compré acá, cierto, digamos, X distribuidor, o X laboratorio, hacerte comparación, por precios, entonces ahí, pues uno normalmente, tiene que hacer, un tipo de negocio, muy, ser muy estratégico, en el momento de la compra, de, perdón, de vender, entonces, en ese momento, que el cliente, te está comparando, y eso, entonces uno ahí, ¿cómo manejar el tema? En ese sentido, para generar un buen negocio. Perfecto, uno, primer consejo, nunca, hable mal de la competencia, ¿sí? Nunca hablar mal de la competencia, es decir, recuerden ustedes, que hoy estamos aquí, mañana no sabemos, por un lado. Eso sí es verdad. Dos, dos, vender, hablar mal, por hablar mal del otro, no es vender, ¿sí? A veces perdemos clientes, por eso. Y adicionalmente, es muy importante, que nosotros, generemos valor, en lo que nosotros vendemos. Por eso es, por eso es imprescindible, hacer una comunicación, de doble vía, con el cliente. Es decir, esas llamadas, como lo decía el último video, que mirábamos, de bombardear al cliente, con una cantidad de mensajes, no se establece realmente, una comunicación, y no hay realmente, un tema de doble vía, con el interlocutor. Entonces, es muy, es muy importante, aprender a leer, del cliente, cuál es, qué es lo que le llama la atención. Obviamente, yo, yo te voy a ser sincero, el, el último cliente, que tú debes tener, en tu portafolio, de atención, es el cliente, que te compra, por precio. ¿Por qué? Porque es que, ese es el cliente, que generalmente, a veces, no nos genera valor, en las organizaciones, ni nosotros, tenemos la posibilidad, de generar el valor, que nosotros, queremos generar, en ese cliente. Ahora, ya te llama un cliente, le ofreces oxitetraciclina, te, te pregunta, ¿cómo la tienes? Y la respuesta, generalmente es, es que fulano de tal, me la está dando, y te está bajando, un 5, un 10, un 15 por ciento, por debajo del precio. Desvíale la atención. Dile, ah, bueno, sí, y qué más, don Pepito, qué, qué, cómo estamos, de tal producto, cómo estamos, de tal otra. Y empiezas a desviar, la atención, de lo que es la fijación, en el precio, ¿sí? Háblale, de los tiempos de entrega, háblale, de la, de la herramienta, que tengas tú, desde el punto de vista, comercial, en ese momento, o cualquier estrategia, de mercadeo, que esté utilizando, la compañía, para la cual, tú estás trabajando. Háblale, de algún producto diferencial, que sepas tú, que esa otra compañía, que él te mencionó, no lo tiene, ¿sí? Y luego, al final, retoma, esa oxytetraciclina, que después, generalmente, de uno haber logrado ese enganche, te la va a pedir a ti, así esté 2,000 pesos más cara, así esté 3,000 pesos más cara, pero no te, no dejen nunca, que el cliente los lleve, hablar solamente, del factor costo, y de, y de compararlos, con, con la, con la competencia, por precio, diferente, si te comparan, con un tema de servicio, es que fulanito de tal, me entrega a mí, en 24 horas, es que fulanito de tal, me entrega a mí, en 8 horas, eso sí, es un tema, que es de tratar, y son acciones de mejora, dentro de la organización. Buenas tardes, doctor Mauricio, con Juan Carlos, escucha. Juan Carlos, ¿Cómo estás? Gusto saludarte, gracias doctor, yo tengo, yo trabajo pues con la compañía también, yo soy gerente, de zona, de Giron, de Giron, y quisiera de pronto, preguntarle, cuál es la estrategia, o la mejor ruta, con un cliente, o un prospecto, que usted sabe, que necesita el producto, ¿sí? Y que usted ya le ha hecho un seguimiento al cliente, con más colegas, u otros, compañeros, que también trabajan, en el tema comercial, y el tema es que el cliente, es muy difícil de contestar, los whatsapps, las llamadas, el correo electrónico, vos vas al almacén, y está muy ocupado, pero no es porque el cliente, tenga algo personal contigo, con la empresa, es porque es un cliente, muy ocupado, entonces uno, ¿cómo buscas el mejor momento? Muchas gracias. mira, te voy a dar un truco, te voy a dar un truco, aquí no, aquí el tema, este tema, es un tema también de distintos, ¿sí? No hay un manual que te indique a ti qué hacer en determinados casos, sino es un tema muy instintivo, entonces averigua a ese cliente que le apasiona, genera, fuera, fuera del trabajo, es decir, al tipo que le gusta, le gusta el fútbol, el tipo tiene caballos, el tipo le encanta coleccionar monedas, le encanta coleccionar estampillas, usted sabe que en la oficina, el tipo tiene colección de muñecos alusivos a X o Y cosa, y empiece a tratar de generar un canal de comunicación, por eso que le apasiona, el tipo le gusta mucho la bicicleta, ¿sí? Entonces un día no le mandes el mensaje por WhatsApp, de don fulanito, habla con fulano, le escribe fulano de tal, es que quisiera que me dé una cita, que no sé qué, mande una cita, don fulano de tal, o señor fulano de tal, algunas veces el señor o el doctor distancia, no lo crean, ¿sí? No lo crean, hay personas que son tan kinestésicas, como se decía, que saluda de palmadita, de abrazo, entonces sencillamente dígale, Alejandro, Pedro, vi esto en internet y me acordé de usted, pum, y mándele la última Specialized, o la última Trek, la bicicleta, que salió al mercado, y empieza a generar eso, día de mañana cuando tú le mandes nuevamente un mensaje, el tipo se va a acordar que usted fue el que le mandó lo de la bicicleta, y seguramente usted en ese momento va a lograr, o que el tipo le pase el teléfono, o que le dé una cita, esto no es un tema que se logre de un día para otro, y por eso, los vendedores que logran un buen relacionamiento con los clientes, son los más exitosos, ¿sí? No necesariamente el más técnico o el que más sepa, yo he trabajado en compañías y en organizaciones, donde hay médicos veterinarios, y donde hay personas que son bachilleres, pero que llevan muchos años trabajando en el medio, y superan a veces en resultados, al mejor de los médicos veterinarios, porque logran manejar esas relaciones con los clientes, y se vuelven personas imprescindibles para los clientes. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Mauricio, tengo aquí una pregunta por interno. Si el cliente después de tres llamadas, me dice que no me llame, yo lo vuelvo a llamar, no lo hace, cuando lo vuelvo a llamar, ¿o lo descarto? No. Nunca descarten un potencial. Eso es darse por vencido. O sea, si hay un cliente o una cuenta, o una persona que maneja una cuenta muy grande, y le has llamado una, dos, tres, cuatro, diez veces, y no te pasa el teléfono, te dice que después, que no le interesa, jamás se den por vencidos. Jamás. Sencillamente, hagan una estrategia, donde ustedes bajen un poco la intensidad, pero nunca permitan que esa persona se olvide de ustedes. Recuerden, recuerden que estamos hablando de esa venta relacional. Todo es de relaciones. Yo en lo personal he tenido experiencias con clientes que, después de un año de estar visitándolos, de estar pasando, he logrado hacer una venta, o he logrado ingresar el portafolio de la compañía a ese negocio. ¿Por qué? Porque con esa constancia, llega y encuentras tú el día, en que, por otra situación ajena a las visitas que tú haces, te vuelves atractivo para el cliente. Es decir, la otra compañía no le cumplió con una entrega, le quedaron mal con un producto, tuvo inconvenientes con la otra organización, y eres tú la línea número uno por la constancia que tienes. ¿Cuántos de esos clientes, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuántos de esos clientes le dicen, oiga hermano, venga a ver lo que usted vende hermano, que ya me da pena con usted, que usted viene aquí todos los días, o todas las semanas. ¿Qué es lo que usted ofrece? Nunca pierdan la constancia. Esa es una de las claves del éxito. Tenemos otra pregunta por interno. ¿De qué forma abordar el tema de cobro, en este momento donde los clientes están muy sensibles por la situación? Ok, fantástica pregunta. Hay, hay, hay personas que tenemos que hacer las dos cosas. Hay algunas que se han dado cuenta, las grandes compañías. Uno es el departamento de call center o de ventas, y otro es el departamento de cobro, o de asistencia, de soporte técnico, por así llamarlo. Pero cuando nosotros somos los únicos que nos toca llamar, vender, estar pendiente de si el cliente recibe el pedido o no, es muy importante separar muy bien ambas actividades. ¿A qué voy yo? Si tú tienes un cliente al cual no le vas a vender, o que tienes que cobrarle, cuando le da diferencia muy bien esa llamada. Afortunadamente no todos los clientes, el que pide es el mismo que paga. Eso generalmente, por muy pequeño que sea el cliente, el que pide es él, pero la de la plata es ella, la esposa. Entonces, eso hay que, hay que ver muy bien. Pero si es la misma persona a la que tú tienes que cobrarle, y a la que tienes que venderle, tienes que establecer muy bien la diferencia entre las dos llamadas. Si el cliente está muy sensible con el tema, no hagas el cobro a la primera llamada, sino simplemente preocúpese por la situación que el cliente está atravesando. En los momentos de crisis, la gente se acuerda de las personas que estuvieron con ella. Y cuando estuvieron con ella, no quiere decir que, ay, no, es que no lo voy a cobrar porque pobrecito está pasando por un momento de crisis. No se trata de eso, sino de primero hacer una llamada de acercamiento, de preguntarle cómo está, cómo está el negocio, qué está pasando. Don Pepito, mañana lo llamo y seguimos hablando. No le diga que le va a cobrar. Sí, no le diga que le va a cobrar, sino simplemente déjenle en la cabeza de que tú lo llamaste para preguntarle a cómo está el negocio. A veces son ellos mismos los que toman la decisión y la determinación de decirte, oiga, yo le debo a usted una plata, pero, pero mira, qué podemos hacer. Yo ahorita no te puedo pagar. Ahí sí tú puedes entrar y establecer un compromiso de pago. Pero esto es un tema de relaciones. Recuerden, no somos máquinas, no somos máquinas, tema de relaciones. Tenemos una mano alzada. Juan Carlos, ¿me puedes hablar si tienes alguna pregunta? Disculpa, Lorena, hola. Hace un rato hablé. Muchas gracias. Seguro quedó levantada. Ah, ya, Juan Carlos, sí, ya hemos hablado contigo. Sí, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Ok, a ustedes. Bueno, alguien más. Qué rico, qué rico esta conversación con todos. Si tienen, si quieren compartir alguna experiencia, pueden hacerlo. Los que tengan algún caso de éxito, los que, los que sientan que el método de trabajo que tienen, o inclusive el que a través de esta cuarentena ha tenido un ejercicio exitoso, fantástico, para que todos aprendamos. una pregunta. ¿Es bueno llamar al cliente el día del cumpleaños o afecta la camarería en el negocio? Fantástico. Fantástico, me encanta esa observación. Pues vea, te voy a decir algo. Si, si tú vas a llamar al cliente el día del cumpleaños y lo vas a meter en problemas con la esposa, no lo hagas. ¿Sí? Pero, digamos, si hay una, si hay una camaradería, es importante cultivarla. Recuerden que es muy importante mantener una excelente relación con el cliente, pero siempre sobre los límites del profesionalismo. Ahora, uno sabe, uno realmente sabe quién es quién. Yo, yo, yo tengo clientes que a mí me saludan que hubo hueón. ¿Sí? Y eso no, y eso no quiere decir que haya pasado el límite del profesionalismo y del ejercicio comercial. Como hay clientes que son muy delicados y inclusive tú no les puedes dar una llamada el día del cumpleaños o un día festivo. ¿Sí? Entonces, eso es depende del conocimiento en que tú tengas del cliente. Programación neurolingüística. Aprende a leer las señales de él. Aprende a identificar si es una persona que, que lo quiere decir o no. Porque es que si nos dedicamos solamente a esperar que otros lo hagan y aprender de eso, no vamos a perder oportunidades. ¿Qué tal que el cliente que todo el mundo mira distante, que es difícil de llegar a él, que no le da citas a nadie, que todo el tiempo es evasivo? ¿Qué tal que el tipo sea el que aprecie mucho, el que reciba un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp o una llamada para decirle, don fulanito, hoy el día de su santo, hoy en su cumpleaños le estoy llamando porque quiero desearle muchos éxitos y que Dios lo bendiga? Y nadie lo ha hecho porque el tipo es súper distante. Si tú aprendes a leer eso del cliente, vas a tener la ventaja sobre todos tus competidores. Otra pregunta. ¿Cómo manejar los clientes que dicen que por la situación no están codificando productos o nuevos proveedores? Ok. Bueno, yo creo, voy a ser muy coloquial en la siguiente observación. Y es que no conozco otros segmentos de mercado. Es decir, no conozco, por ejemplo, el segmento de textiles o no conozco el segmento ferretero. Pero yo no sé, pero piensen en antes de la emergencia sanitaria. O sea, siempre hay algo. Siempre hay algo. O sea, o es que bajó el precio del huevo o está muy malo el precio del ganado en pie o está muy malo el precio de la leche o los cafeteros no están sacando la cosecha como es. Entonces, es muy importante que el tema de las objeciones generalizadas la sepamos recibir de parte del cliente y pasar de un pensamiento pesimista a un pensamiento optimista. ¿A qué voy yo? Lo estamos haciendo hoy con esta charla. ¿Sí? Es decir, oiga, ya que estamos todos aquí encerrados porque nos dieron la orden de no salir el gobierno nacional a menos que sea necesario y no puedo estar por allá en las fincas o visitando clientes. ¿Por qué no nos sentamos todos y hacemos unas reuniones bien chéveres para que todos podamos compartir? Entonces, recuerda muy bien, mira cuál es la necesidad de tu cliente. ¿Sí? Programa con tu cliente, por ejemplo, una sesión de estas por Zoom y dile al cliente que invite a sus mejores clientes y les hablemos de un producto. ¿Sí? No a venderles todavía. ¿Sí? Pero empezar a estrechar esos lazos comerciales. Ahora, es muy complicado que vayan a codificarte ahora con esta situación. Es muy difícil. Te lo aseguro que es muy difícil. Pero ahí vuelvo al tema de la constancia. Cuando todo esto pase, esa persona, ese cliente se va a acordar de vos que estuviste ahí durante todos estos días hablándole, preocupándose por él, preguntándole por el negocio y luego vas a encontrar la oportunidad para venderle tu producto. a la primera, no generalmente la vencida, a la quinta, a la sexta, a la décima, pero nunca perder la constancia y el optimismo. Otra pregunta. ¿Cómo manejar una situación difícil con un jefe de compras? Porque le dije a su jefe que no me había pasado la orden de compra cuando me llamó a preguntar por el producto. Perdóname, Lorena. Repíteme. No entendía ahí el mismo modo, en el sentido contrario. A ver, dice que... Esa va a ser la última pregunta. El resto de las preguntas nos las pueden dejar y con su correo y las estaremos respondiendo vía mail. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo manejar una situación difícil con un jefe de compras? Porque le dije a su jefe que no me habían pasado la orden de compra cuando me llamó a preguntar por el producto. Ah, ok. Eso quiere decir que... Voy a ver si lo entendí. Ese cliente necesitaba de un producto, pero no te pasaron la orden de compra. El jefe de compras. Y resulta que cuando el jefe, dueño del negocio, te llama a ti a preguntar que por qué no le mandé el producto, tú le dices, es que la jefe de compra no me pasó la orden, por eso no te despaché. Sí, que así es. Ok. Entonces, esas son situaciones son situaciones realmente muy comunes. Se presentan muchas cosas. Ahora, hay dos formas. O sea, ponerse uno a pelear con el jefe de compras es como usted ponerse a pelear con un policía de tránsito. O sea, usted lleva las de perder. Ahora, es importante que manejes las dos relaciones. Dueño de organización, jefe de compras. Recuerda, hay una necesidad de tu producto. Debes cuidar mucho la relación con el dueño de la compañía porque es el que está solicitando el producto, pero debes mejorar la relación con el jefe de compras. ¿Por qué? Porque es el intermediario, es decir, es el canal de comunicación. ¿Sí? ¿Yo qué te sugiero? Uno, hay que ser sincero. Dale una llamada a ese jefe de compras y excusate con él y dile, uy, qué pena contigo, la verdad me llamó tu jefe y me preguntó si ya yo había mandado el producto y yo le dije, no, no he recibido la orden de compra. ¿Sí? Pero no fue intención mía hacerla quedar mal con su jefe. Le pido excusas, siempre la sinceridad y el manejo de las relaciones. ¿Sí? Y dos, mirar de qué manera usted logra establecer un canal de comunicación que le permita a usted recibir la información de toda la organización. No hay peor cosa que recibir información de muchos frentes y no tener identificado cuál es realmente el mensaje que está recibiendo la persona en esa empresa y es el que realmente vale la pena. Disculpa ya con el jefe de compras, con tranquilidad, llámala o llámalo, ofrecele excusas y mejora la relación comercial nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos. Muy amena el rato. Me alegra haberlos tenido ahí conectados. Nuevamente les agradezco muchísimo. Recuerden que desde Auropharma también estamos muy conectados con este tema de la cuarentena y adicionalmente pues con todos ustedes, con la necesidad de todos ustedes. Muchísimas gracias por la atención y fue un placer haber compartido este rato con ustedes.